Hola amigos, soy Yero39 y vamos a ver todo lo que podamos en 15 minutos. Como ya sabéis me he puesto ese tope y ya hemos consumido 30 segundos, pero ahí tengo, me he hecho con una alarmita de cuenta regresiva, no lo podéis ver, a ver si así sí. A ver si se ve, no sale, no sale ampliado, ni con la lupa. Bueno es un relojito de marcha atrás con una alarma para 15 minutos para que no se alargue esto. La primera noticia, bueno ya lo hemos visto, pero es para recordar como instalar Amigos App, que es el Weaver reescrito en QML, para Ubuntu 13.04 y 12.10, yo ya lo tengo instalado y funciona muy bien. Todo esto lo dejaré en la descripción del vídeo, los repositorios y todo para que no entretenernos ahora, pero que sepáis que lo tenéis a vuestra disposición, este documento de cómo instalarlo. Otra cosa, QMMP, QTPApps.org, esta es otra aplicación llamada QMMP basada en QT Multimedia Player, es un reproductor de audio escrito con ayuda de la biblioteca QT. También la han desarrollado y nos explica de qué va la aplicación, pero no cómo instalarla. Dice que los formatos que soporta, bueno nos pone los enlaces de descarga de la página web y aquí vendrá cómo instalarla. Para los más despistados o los que no tengáis tiempo de seguir todas las noticias linuxeras, hay que decir que de nuevo Chakra tendrá un gestor de paquetes gráficos, esta vez a la altura de las circunstancias. Los anteriores se habían sacado porque no cumplía ciertas expectativas como hacer preguntas sobre cambios de nomenclatura en los paquetes, conflictos, etc. Y eso a veces se volvía un caos y dejaba en mal estado o incluso inutilizable a Chakra en algunos casos. Por eso todos los que hubieron antes acabaron descartándose por seguridad. Primero Shaman y por otros motivos luego Upset y por último Ape. Sin embargo, por ahí apareció una aplicación interesante, Octopi, hecho en QT y con filosofía de manejo de paquetes para Pacman que Chakra buscaba. Buscaba enseguida, Manuel Tortosa se puso manos a la obra e hizo un fork llamado Octopi. El funcionamiento es muy sencillo, es una interfaz gráfica para instalar o desinstalar paquetes haciendo clic derecho sobre ellas y se incorpora en una lista de cambios que se harán. Bueno, esto sirve, Octopi es una aplicación ridículamente sencilla para Chakra y no viene la forma de instalación. Si viene un enlace, aquí a Octopi, en QT, para aquellos que utilizáis Chakra, pues lo tenéis disponible. Este programa es muy importante y no digo interesante, digo importante. Borrar archivos temporales en distro que utilizan SystemD. Vamos a ver, para limpiar los archivos temporales en cada reinicio de OpenSUSE, por ejemplo, esto era válido en versiones anteriores a la 12.1. Aquí explica cómo instalarlo, este programa en OpenSUSE. En Ubuntu tenemos el programa Bleach, creo que se llama, Bleach, BleachBit, y es para limpiar los paquetes innecesarios a PT. Y aquí explica cómo hacerlo en OpenSUSE. Aquí, FF Multiconverter 1.5 liberado con una interfaz renovada, la conversión simultánea de arrastrar y soltar. Un conversor multiarchivos, y aquí vienen los comandos para instalarlo. PPA. Para Lucid Precise Raring Quantal. ¿Cuántal? Os lo dejaré. Bitmark hace una importante donación al proyecto Debian. Esto es una noticia. Que dice que Bitmark ha donado 16 servidores Blade HP con matrices de almacenamiento modular 5.7TB de almacenamiento. Los ha donado a Debian. Bitmark ha basado sus servidores en Debian desde que comenzó a operar en 2002, algo que según afirman siempre fue un buen acuerdo. Con este gesto ha intentado devolver algo a Debian, además de patrocinar las DevCon y lanzar sus propios paquetes Symbiosis. Pues nada, en agradecimiento al servicio de Debian le han regalado un conjunto de servidores potentes. Vamos por 8 minutos, está bien. Ahora viene un artículo sobre el software libre en Latinoamérica y España. Venezuela, Argentina y México y España son cuatro de los países en los que más se valora y utiliza el software libre. Son mucho las iniciativas que apuestan por este tipo de tecnología para ahorrar códex y garantizar la soberanía tecnológica de los países. Pero, ¿qué tipo de iniciativas se desarrollan en Latinoamérica y España? ¿Qué gobiernos apoyan el software libre? Aquí nos habla de las situaciones en Venezuela, Uruguay, Brasil, Argentina, Ecuador, Chile, Paraguay, Bolivia, México, España. Sobre cómo está el software libre. Está interesante. Una de las mejores aplicaciones para fotógrafos, Darktable 1.2, liberado, que es una aplicación que ya hemos visto, para retoque fotográfico casi profesional. Y aquí nos explica cómo instalar Darktable en OpenSUSE y en Archilinus. ¿De acuerdo? Más. PIN 30, Darktable. Ah, este es un resumen de todos los enlaces que hemos visto hasta ahora. Anuncio oficial del lanzamiento de KDE 4.10. La comunidad de KDE anuncia con orgullo los últimos lanzamientos de los espacios de trabajo plasma, las aplicaciones y las plataformas de desarrollo con el lanzamiento de QD 4.10. La excelente colección de software libre para usar en el hogar y en el mundo profesional han realizado mejoras incrementales en un gran número de aplicaciones y ofrece las últimas tecnologías. Muy bien. Muy bien. Muy bien. Muy bien. Muy bien. Muy bien. Bien. Muy 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 bien. Y16-1. Bien. Un cliente de correo minimalista para Ubuntu. Geary es un nuevo cliente de correo electrónico que destaca por su minimalismo, sencillez, mostrando los correos de una forma cómoda. Y los repositorios y los comandos para instalarlo en Ubuntu. Geary. Ya es conocido, pero en su última versión. A ver que no me pierda. Mate 1.6 en Ubuntu. El escritorio Mate 1.6 en Ubuntu. Os dejo los comandos para instalarlo en todas las versiones de Ubuntu. Desde la 11.10 hasta la 13.04. Son cuatro listas de comandos. Otro tema de customización. Zucuito copertino para Ubuntu. Desde la 13.04 hasta la 12.04. Y Linux Mine 14 y 13. Genome Shell. Este es un tema de Genome Shell. Y os dejo aquí los comandos para instalarlo. A quien le gusta Genome Shell y estará la última en Genome Shell, pues aquí tenéis la forma de instalarlo. ¿Qué más? Un artículo informativo dice que los e-books suponen el 22,5% de las ventas de los libros en Estados Unidos. Poco a poco van sustituyendo al papel. Echando un vistazo al pasado, queda claro que el mercado de libros digitales ha experimentado un crecimiento notable en un periodo de tiempo relativamente corto. Así en 2002, las ventas de este tipo de libros experimentaron un 0,5% del total según la AP, cifra que pasó al 3,17 en 2009, al 16,98 en 2011. Y ahora están en un 22,5% el pasado año, los e-books. Poco a poco la comodidad del e-book se va imponiendo. Aquí tenemos un artículo sobre opinión de María Campos, que no sé quién es. Es la country manager de Stone's Off Iberia. Dice que las AETS y el parchado virtual, ¿por qué no es suficiente? En teoría, el parcheado es el mejor amigo del administrador de red. Los fallos de seguridad en las aplicaciones y sistemas operativos son, en su mayoría, descubiertos y comunicados de forma rutinaria por los fabricantes. La solución llega en forma de parche que un administrador puede desplegar fácilmente, incrementando de este modo la seguridad a la red, al mismo tiempo que se sigue al ritmo a la evolución de las amenazas. Desgraciadamente, la realidad no suele ser así. Existe un doble problema. En primer lugar, el parcheado es reactivo y depende de un proceso propenso a los errores humanos. En segundo lugar, el parcheado no protege frente a las técnicas de evasión avanzadas, AETS. Un sofisticado nuevo tipo de amenazas para la red. Bueno, y aquí lo dejamos amigos. Como veis suena la alarma de los 15 minutos y no me quiero extender más. Un saludo y hasta el próximo vídeo amigos. Un saludo y hasta el próximo vídeo.